¡Hola chicos y chicas! ¡Hola! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo un unboxing que para mí ha sido una sorpresa enorme. Bueno, el unboxing lo tengo aquí a mi lado. Tengo la bolsa, no la Berto. Pero es que cuando me han dicho Toma, que esto hace poco lo has dicho, pero no lo tenías aún, me quedaba así, como queriendo decir que es. Y estaba pensando, tengo que hacer yo vídeo, porque si no lo hago, no puedo esperar más para verlo. Y tengo aquí la bolsa, que la tengo, la voy a coger, mirad, esta está así. Por abrir aún. No sé qué es. Voy a abrir, pero no quiero darlo. Voy a abrir así. A ver. Esto tiene. ¡No! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ya tengo el juego de Minecraft! ¡Ah! No me lo creo. No me lo creo. Y mirad que hace poco, no sé cuántos días hará, una semana puede ser, o así, que estaba leyendo y diciéndoos que no tenía el juego y estaba leyendo el libro, el de la colección, de Minecraft. ¡No me lo creo! ¡Es increíble! ¡Es guay! Bueno, lo vamos a abrir, sí o sí. Pero sí o sí, ya. ¡Ay, qué guay! ¡Qué chulo! ¡Qué ganas tenía de tener el juego de Minecraft! ¡Qué daños, eh! No sé cuántos años tiene ya el juego este de la Switch. No sé. ¡2018! ¡Años! ¡Se me ha quedado, mira! Con la tira ahí. Bueno, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Y con lo que a mí me gustan los juegos de crear, que lo sabéis, de crear, de construcción, ¿cómo no iba a tener Minecraft? Yo lo quería tener. O por dentro está en blanco. Pero me da igual. No hay dibujo, pero está el cortucho. Con eso es suficiente. Para mí yo es suficiente. ¡Ay, qué guay! A ver, ¿qué pone aquí? ¿Vale? ¿Vale? Vale. Crea todo lo que te puedas imaginar y personaliza tu juego con actualizaciones gratuitas y creaciones de la comunidad. Explora las profundidades de tus propios mundos infinitos, impresionantes mapas creados por la comunidad, emocionantes minijuegos y mucho más. Sobrevive en línea con amigos en tu consola celular y equipos con Windows 10. O comparte la aventura en casa en modo multijugador con pantalla dividida. ¡Oh! O sea, sí que puedo jugar en mi casa dos personas. Dos personas. Guay. Incluye pack incluye pack de popurrí de Super Mario, pack de textura natural, pack de aspectos de colonos bioma, pack de aspectos de bestias y batalla y pack de aspectos de cuentos de campamento. Descarga requerida. ¡Uh! ¡Qué chulo! Bueno, si no disparas de suficiente espacio en la consola, tengo espacio. He hecho un... un repaso en la consola que he quitado ahí demos que tenía que había jugado y he dicho esos ya fuera. Y algunos que habían que estaban en inglés que te decía texto en castellano. Sí, castellano. Pues castellano no era... era inglés. Y he dicho eso fuera. Porque si no, no lo entiendo. A ver, entiendo inglés pero no entiendo el 100%. A ver, no voy a poner un juego 100% en inglés en el canal. Porque si no, debería de traducir todo lo que pone escrito. Y yo lo entiendo mirándolo y leyéndolo pero no voy a traducir todo el diálogo del juego. ¿Para qué? Yo quiero el idioma. ¿Que el idioma esté de fondo en el idioma original? Sí, pero el subtítulo pónmelo en el idioma. Eso es lo mejor. En el idioma de la persona que lo compre sea el que sea. Eso sí. Y aquí está la siguiente. ¿Qué? Dios. Yo no creo, en serio. Estoy así. Estoy así. En shock. En serio. Madre mía. Pero los habéis visto que los... Están igual, eh. Están igual que en la cara y lo que más me encanta es que los hayan hecho al estilo Minecraft. vas a ser a cuadradito. Me encanta. Y más dos amigos juntos. Y lo que más y esto es el... el top 100 tiene foto. Tiene foto. Tiene foto. Tiene foto. Tiene foto. Esto es lo que le da el valor para una persona que es gamer. El valor de tener el amigo con su dicha foto y no en blanco. Que por fin. Ay, qué chulos. Madre mía. No me lo creo. Estoy así, eh. Estoy... Popurri. Ay, es que me encanta. Popurri de Super Mario. No me lo creo. Ah. Y hace dos días, como aquel que dice de hace dos días, no, pero es un decir, es una metáfora. Como aquel que dice hace dos días estaba yo con el libro de que había venido, el de Minecraft y estaba diciendo no tengo el juego porque no lo tenía. Y yo lo he querido. Y os dije, lo quiero, pero no lo tengo. Y me gustaría tenerlo. Y mira, por dónde he venido. Ay, qué guay. Que por cierto, ha venido justamente una semana antes que... Bueno, no lo voy a decir porque... No voy a dar pistas. Pero os quería traer porque me han dicho toma... Dispades, quiero decir. Me han dicho, toma, aquí lo tienes. Míralo ahí dentro. Aquí en... Mi sitio. En mi... Santuario Gamer. Y yo he dicho, pues voy a mirar. Me han dado la bolsa así. Y va así. La doblada. Y he dicho, algo será evidentemente. Pero el qué, no lo sé. Y yo lo he cogido como lo he cogido lo he venido aquí. Ahí. Lo he sacado así. Bueno, ¿y para qué? Aquí os he traído el unboxing, que bueno... El unboxing secreto, madre mía. Y menudo sorpresa. Bueno, se me nota que me he quedado así. Me he quedado... La vida suqui. El unboxing de... de Minecraft. No me lo creo. Que lo tengo en mis manos. Por fin. Ay, qué guay. Y... Y... ¿Y para qué? Y los amigos. Si sabierais como estoy por dentro ahora. Estoy como... Como... Como cuando tenías 10 años y estabas con la coma así. Resaltad. Pues estoy así ahora mismo. Resaltando. Ay, qué guay. No sé qué hacer. Tengo ganas ya de probarlo. Pero ya... Es que me encantan. Qué churro. Que... También os voy a decir una cosa. Estaba... Esta mañana un poquito chuff. Antes de llegar a esto. Que estaba pensando. Me ha venido. Me he enviado un mensaje de... De un juego que tenía pedido. De que se va a atrasar. No sé la fecha. Porque como no te lo dicen por poner... Confirmar. Por confirmar. No lo sé. Y me había quedado chuff. Y digo... Ale. Otro juego que no viene. Que se atrasa la fecha. Así es. Y... 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 Veo eso. Y luego... Veo... Esto... Me recompensa. Me encantan. Mis niños me encantan. Bueno, ¿para qué? Bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo que os quería traer. Que ya... Ya es que me he perdido. Hasta aquí el vídeo que os quería traer. De... El unboxing sorpresa que... Sorpresa no. Sorpresa. Que ha sido. Y... Bueno. Espero que os haya gustado. A mí sí. Francamente. A mí sí. Si os ha gustado. Suscribiros al canal. Dadle un gran... Likecito. Me encantan. Esos cosas son buenísimos. Y pronto seguiremos con más vídeos en el canal. Gracias chicos y chicas. Chaito. Chao. A jugar a make-up.